La cabina de atrás Yo traté de abrir la puerta pero alguien me detuvo, ya estaban los que estaban adentro en la cabina, trataron de detenerme y no me dejaron abrir la puerta, entonces fuimos al Gali a llamar por teléfono y tampoco contestaban de la cabina, estos que estaban ahí no les dejaban contestarnos las timbradas que le hacíamos. Entonces yo me fui a la cabina para ver si se oía el timbre y si era que no oían el timbre que nosotros les hacíamos, pero no, oímos el timbre pero ellos no podían contestarnos, así es que hasta que el capitán llamó y dijo que nos estábamos dirigiendo a Panamá primero. Nosotros no sabíamos qué es lo que en verdad pasaba en el avión, pero ya nos dimos cuenta que habían otras personas entre los pasajeros que también estaban conectados con ellos. Porque a uno que estaba dormido se le veía el filo de una pistola o de un cuchillo entre la ropa.